hola hola bellísimas bienvenidas a mi canal yo soy maribel y hoy día les traigo un vídeo sobre mis pedidos de campaña número uno de velcor a ver esta es la cajita chicas y este es el premio o regalo por algún puntaje de haber llegado grill asador panini la verdad chicas yo no participo mucho por estos premios simplemente pido pero ya mi cocina está repleta de cosas no sólo de 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 lebel sino también tengo algo que visto en las marcas es por ejemplo que le bel y evo mucho te dan cosas para la cocina y eso no lo entiendo porque si las mujeres somos empoderadas salimos nos gusta vestir nos cambiarnos puesto debería regalar necesarios joyitas pero no nos dan cocina arrocera cosas así fundas y bueno a mí personalmente eso me hace que pensar no si estoy comprando cosméticos perfumes colonias me vas a regresar regalar algo para enterrarme en la cocina no 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 pero bueno eso pasa en evon y en melcor ahora lo que sí me gusta de riflen por ejemplo es que traga la carterita neceser pero para llegar a esa carterita neceser uff tienes que hacer unos puntajes guau que mejor te la compra la cartera y te sale más barato en natura eso sí siempre te regalan productos y eso me parece bien porque es una buena alternativa un producto lo puedes usar lo puedes vender lo puedes regalar a mí me parece correcto es una observación sobre las campañas o catálogos bueno este es un regalo ni siquiera puedo hacer como para tener regalo para regalar en boda o algo nada y esta es mi cajita que es pequeña pero pero este con algunos productos que espero hay llegado a todos sabemos a las chicas a mí la verdad es que lo que no me gusta es cuando es seguro guau me agarro la piel seguro habrán robado habrán alguna vez hecho esto porque yo no sé cuál es el afán y de verdad y pegar tanto estas cajas no porque las estamos lastimamos para verlos sinceramente ya se rompió es que lo pegan y lo peor es que ni siquiera se puede cuidar el medio ambiente cuando pegan de esta manera las cajas definitivamente no voy a poder cuidarlo está demasiado pegada así que pensé preservar la caja pero miren guau es imposible le han echado esta cosa roja que parece cera que está demasiado demasiado pegada no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta pero bueno aquí está esto de acá he pedido yo es un set de neceser no lo puedo abrir porque no es mío chicas si mal no me equivoco son tres en uno wow no sé si es eso o no dice contenido tres piensas si estos son neceseres que me han pedido a mí chicas una vela me ha pedido esos neceseres así que no lo puedo abrir vamos a sacar todos los productos que tenemos acá ustedes saben que perfumes no estoy abriendo porque voy a hacer un vídeo de perfumes y mis comentarios sobre ellos ahí tengo algunos pediditos uno o dos que por ahí son pedidos los demás son míos las cajitas son lindas pero la verdad es que los pegan de una manera tal que no se puede no se puede conservar la caja lo tuve que romper está demasiado pegada bueno la basura ya esto es un agua de tolet un tolet agua de tocador agua de tocador se le llama como una colonia como una colonia solo que se les dice algunos le dicen agua por la intensidad del alcohol otros en colonia porque tiene un poquito más de alcohol son variantes que les dan a los a los perfumes colonia fragancias no entonces esto de acá lo solicité para tenerlo en stock es de la marca emo de level ustedes saben que level es una de sus mejores mejores marcas vibranza esto era un set si mal no me equivoco a ver chicas me tiene que haber llegado un este es un pedido esto es de de hero link esta marca la verdad no 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 puedo ni decir nunca lo he olido ni lo he percibido vibranza ahí está este es un set con vibranza perfume que esto lo tengo en stock mon level que ya lo tenía y me he vuelto a llegar no sé por qué lo pedí este porque era una oferta y me corre brisas este es agua de col de de colonia también agua de este agua de tocador se le llama o colonia miren por ejemplo acá dice eutolet o colonia no no es perfume ni agua de perfume ni perfume que es diferente es más concentrado y esta es de brisas de agua brisas de agua esta de acá es el pulso absoluto de balón pulso el perfume chic el perfume vibranza en miniatura y la paleta level que venía con esta brochita me parece de regalo si me parece que si esta es la brochita que venía de regalo con esta paleta level que ojo está a la venta quiero saber cuál es el tono de esta paleta dice el tono de esta paleta es colombia yivo son tres tonos y este es el intermedio ni tierra ni ni muy frío lo pedí para tenerlo de stock que es para hacer viene rubor viene brillo y viene base es básicamente para hacer este un trabajo en el rostro dice tono de de transición ah también viene con sombras para tono de transición a ver a ver a ver vamos a abrir esta paleta porque esta es paleta de sombras no es de no es de como les estaba diciendo no es este la que pensé que con razón que las brochas son sombras también yo te estoy hablando chicas discúlpenme ahora vamos a abrir por un ladito sin maltratar a ver a ver Dios creo que no quiero maltratar y esto que no me da ayuda y ya está a ver vamos a ver por este ladito si se puede sacar y si puede salir por un lado les juro que el estuche está bien apretado la palette level me encanta el envase bien bonito chicas 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 bien bonito está miren son sombras más uy hermoso 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 bien lindo chicas bien linda la paleta se ve finísima el acabado no lo quiero tocar porque lo quiero para venta pero ay este me llama la atención es como me parece que es para peinar cejas me parece y acá dice acá hay miniatura no sé si se percatan pero chicas yo no sé no puedo a ver vamos a intentar acá dice primer ah ok primer acá dice color caramel bueno ahora les explico este dice primer que tienes que echarte primero en los ojos para que agarre bien y los demás son los colores te indica que es mate brillo es todo me encanta viene con un primer para ojos hermoso está bien lindo este estuche bien lindo y los colores son preciosos por los colores creo que es este de acá el primero bien lindo los colores bien combinables no son ni fríos ni cálidos intermedios viene con esto este delineador de labios que debe ser pedido porque yo no recuerdo haber pedido ningún delineador de labios y spa collection que dice crema para manos hay a crema para manos de efecto antioxidante energizante y aroma a verberia de venir con uno de estos y donde está mi haber pasado mi tercer pedido o cuarto tercer vamos a ver cuando no supongo que este es un rimer y este es un labial color fix y el tema será que colores esos son regalos por si acaso vamos a abrirlo ya porque si es un rojo obviamente no lo voy a usar si es un fucsia no lo voy a usar si es un marrón si lo voy a usar les digo porque a veces me mandan unos colores que obviamente yo no voy a usar porque soy morenita y no me hace a ver dice color fix labial listic esca a ver que tono es este no es rojo pero tampoco es es bonito es un tono que yo creo que le da a una persona no tan blanca pero si si me gusta es lindo pero para mi no o sea no no es lo que yo uso entonces como no es lo que yo uso perdón disculpen chicas esto lo voy a regalar y esto de acá lo más seguro que también es un rimer y ya tengo bastante arriba no quiero que se me sequen también lo voy a regalar lo voy a regalar yo a veces estoy haciendo regalitos bueno ya no voy a hacer descuentos en algunas cosas cuando es muy caro esto porque ya les comenté mi experiencia con los descuentos y al final yo soy la que me perjudico voy a tratar de como ustedes ven no hago mucho pedido mucho entonces obviamente mi descuento no es poco hay personas que venden bastante cantidad tienen capital sacan 30, 20, 10, 15 por producto y obviamente ahí como les puedo decir ahorran entonces eso les permite de repente poder pues comprar en cantidad y en que menos costo en mi caso no entonces chicas estos son los perfumes que me han llegado más adelante los suendré mis ojos están vibrando en estos tres ¿no? en estos tres pero uno de estos es pedido con esos de allá y ya lo demás lo pondré en prueba en algún video sobre probando perfumes de acuerdo a las marcas bueno velas un besito que se me cuidan espero que estén bien y ya vengo con otro videito cuídense bye besos besos